Este velero de época fue construido hace 80 años. En 1998 se reconstruyó y quedó de esta manera. Hoy en día es un buque escuela y todos los años los alumnos de Náutica pueden llevar a la práctica lo aprendido en clase. 15 tripulantes y el capitán emprendieron un pequeño viaje desde Santurzi hace un par de días. Aprender a navegar y a convivir, ese es el objetivo. Aquí lo que se hace principalmente es vivir en un barco y todo lo que conlleva. Desde las maniobras, desde la izada de velas, arriba de velas, maniobras navegando y luego la parte importante también es la convivencia. Ellos cocinan, ellos friegan, ellos limpian, baldean y luego el espacio hacinado que es. Entonces hay que se aprende a convivir en un barco. Hacemos maniobras como si estuviéramos en un mercante también, rellenamos el diario de navegación, revisamos las partes, trazamos rutas y de todo. Pero ¿cómo es este velero? Bueno, los aparejos ya veis que son diferentes, no tenemos winches, es todo a través de poleas y de pastecas y de fuerza. En el viento ponemos las velas y vamos navegando a vela, pero en el momento que baja el viento utilizamos el motor. Este velero, el Saltillo, estará mañana durante todo el día aquí en el puerto Onda Revía para que todo el que quiera se acerque a visitarlo. Y el sábado, si el tiempo lo permite, se irán a Donostia. Aprovechamos para acercar un poquito el barco a la gente, que se conozca un poco. Creemos que es una joyita y que hay que acercar, que la gente lo conozca. Les quedan por delante seis días para seguir aprendiendo y visitar Getaria, antes de regresar a casa.